Hola, Peterfans, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy os vengo a hablar sobre la relación de Peter y Mary Jane en los cómics. Puede que haya algún spoiler, ya que voy a hablar sobre temas bastante recientes publicados en Estados Unidos, así que si no queréis saber qué ocurre en Estados Unidos en los últimos cómics, haced scroll o pasad otro de mis vídeos, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a hablar de ello. A ver, en los últimos cómics, en la etapa de Zeb Wells, ya sabéis que Peter y Mary Jane no están juntos. Todavía no se ha explicado el porqué. Parece ser que el porqué lo sabremos en la próxima semana, ahora, principios de marzo, en los próximos cómics veremos la razón por qué no están juntos. Aún así, Peter ha dicho en los últimos cómics, en el número 20, en el anterior, en el número anterior, que ya no siente ese amor que sentía antes por Mary Jane, que la siente como una buena amiga, como algo parecido a una hermana, no. Bueno, yo creo que es algo más parecido a una amiga que a una hermana. Además, es lo que le dice la gata negra, que no, que mire bien sus palabras porque no acaba de ser sincero con él mismo. Yo creo que, a ver, siempre ha sido su gran pareja, Mary Jane. ¿Volverán juntos o no volverán juntos? No lo sabemos. Yo creo que en un futuro es posible. Yo no creo que Peter se haya olvidado de Mary Jane. ¿Por qué no están juntos? Habrá que verlo. Hay un villano, algo, un ser, que hizo que rompieran. Peter hizo algo que decepcionó a varios amigos suyos, a ti, a May, a Mary Jane, y por ello no están juntos. El por qué lo sabremos en los próximos números. Ya haré algún vídeo hablando sobre ello. Pero yo no me creo que Peter y Mary Jane no vayan a la ópera de estar juntos. Yo creo que Peter y Mary Jane, de hecho, deben de estar juntos. Mary Jane es la gran pareja, el gran amor de Peter por encima de Gwen Stacy. Gwen Stacy quedó como el mito en los años 70. También quedó como el mito porque murió. Yo creo que es un factor importante a tener en cuenta. Si Gwen Stacy no hubiese muerto, no se lo hubiese pasado. ¿Se hubiese casado con Peter? Posiblemente. Pero al va a fallecer, yo creo que se engrandeció como el personaje mítico de amor de Peter. Pero yo creo que el amor real de Peter fue Mary Jane. Se casaron juntos, aunque eso al final lo pasó por el mefistazo, pero bueno, se casaron juntos. Mary Jane la ha ayudado como Spiderman, como Peter. Yo creo que ha sido la gran pareja de Spiderman y que tarde o temprano volverán a estar juntos. Pero esto depende de los guionistas y de Marvel, así que veremos qué pasa. Pues nada, chicos, dejadme vuestra opinión aquí en comentarios, dadme un like y suscribiros para seguir viéndome y saludos a los grandes. Adiós.